Dejé un par, sisplau. Aquí, rápido. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Cómo que no lo sabes? Los medios después prepararán a vosotros. Mercero, digáme, sisplau. Cris, te sabréis poder hablar de esto. Cerrodo, está vivo. Get yourself to the next time. You want it. Don't react. The damage is done. The police are coming. Too slow now. I would have died. I would have loved you all. Por favor... No es el único que le da el que pasa, ¿eh? Y lo único que te ha parecido es la piscina. Todos estimamos la piscina. Yo padeco y yo le doy nada más. Si no estamos en contra, no supo de qué servicio a mí, ¿eh? ¿De qué es el resto? ¿Tú qué sabes, tío? ¿Qué pasas por ahí, con la piscina? ¿Qué vas a decir que me lo estimabas? I just want to stay. I just want to keep this dream in me. You're losing your memory now. 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 Wake up, it's time, little girl. Wake up, all the best of what we've done is yet to come. Wake up, it's time, little girl. Wake up, just remember who I am in the morning. Wake up, it's time, little girl. You're losing your memory now. You're losing your memory now. You're losing your memory. Gracias por ver el video.